Hola a todos, yo soy Pilar Velázquez, bienvenidos un día más a mi canal. En este nuevo vídeo os quiero enseñar a hacer una falda de tulle de dos capas. La falda que he diseñado no lleva ningún tipo de forro, porque yo la he planteado para ponérnosla encima de otra falda ajustada y corta que ya tengamos. Vais a ver que en tan solo unos pasos vais a conseguir hacer una falda de tulle muy sencilla y que va acorde a la moda. Como ya os comenté en un vídeo de tendencias que preparé para este canal, este invierno está muy en boga las faldas del ballet. He escogido una tela de malla muy finita y con mucha caída para realizar esta falda para mí. Yo tengo un cuerpo con muchas curvas y la verdad es que el tulle lo que iba a hacer era darme mucho más volumen. Por eso he creído mucho más oportuno hacerlo con este tipo de tejido, pero que sepáis que con la misma técnica podéis hacer una falda con tejido de tulle. Antes de que termine el vídeo, si os gusta la costura, no olvidéis suscribiros a este canal y pinchar la campanita para activar las notificaciones que os llegarán por email cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Además, si os resulta útil este nuevo tutorial, pinchar deditos arriba. De esta forma yo puedo saber cómo orientar los vídeos que puedo crear para el canal. Y nada más, vamos a aprender cómo se hace esta falda. Para hacer nuestra falda de tulle necesitamos 1,50 metros de tela de tulle. Si quieres tener 4 capas de tulle, deberás comprar el doble de tela, es decir, 3 metros de tulle, y así sucesivamente. También debes comprar 1,20 metros de cinta elástica de 3 centímetros de ancho, tijeras, cúter rotativo, alfileres, hilo del color de la tela y, por supuesto, la máquina de coser. Dobla el tejido a la mitad siguiendo la dirección del hilo. Este tipo de tejidos, al ser tan finos, no nos los suelen cortar rectos en la tienda donde los adquirimos. Por eso, una vez que has doblado la tela, sujétala con alfileres en la zona del doblez para que no se te mueva y escuadra el otro extremo del tejido para que los bajos de tu falda estén a la misma altura. En el caso de que quisieras conseguir una falda desigual, puedes obviar este paso. Aunque yo te recomiendo que iguales el tejido. Por la zona del doblez que has sujetado con alfileres, pasa un pespunte sencillo a 1 centímetro de dicho doblez. Antes de comenzar a coser, saca unos 20 centímetros de hebra y después comienza a coser la tela de tulle sin rematar al principio y al final de la tela. Cuando llegues al otro extremo del tejido, no remates como te he comentado y deja otros 20 centímetros de hebra que te servirán para rizar la tela. Aquí te muestro que yo he hecho un pespunte doble. La separación que hay entre uno y otro es de medio centímetro, pero realmente no es necesario hacerlo doble. Ahora tocaría tirar de los hilos en uno de los extremos para comenzar a fruncir la tela de tulle. A medida que vas frunciendo, reparte el rizo a lo largo de toda la costura que hiciste anteriormente y de forma uniforme. Debes rizar el borde superior de la falda hasta que consigas la medida del contorno de tu cintura. Cuando llegues a este punto, haz un nudo a ambos extremos de las hebras de hilo que dejaste para evitar que se mueva el frunce que acabas de realizar. Así es como debería de quedarte. Si haces la falda con tela de tulle, a mayor frunce conseguirás dar mayor volumen a tu falda. Recorta la cinta elástica teniendo en cuenta la medida de tu cintura. Debes cortarla en una medida que no te quede ni muy holgada ni muy prieta. Ten en cuenta que al cerrar la falda al final vas a perder otro centímetro en el ancho de la cinta. Para evitar que se deshilachen los bordes del elástico, voy a pasar a ambos extremos una puntada en zigzag. A continuación, enfrentamos el derecho de la cinta elástica con el derecho de la falda y ajustamos el contorno de la falda a la medida de la cinta. Sujetamos todo esto por medio de alfileres y pasamos un pespunte recto a un centímetro del borde. Al final, he decidido pasar un doble pespunte, uno a un centímetro y otro a centímetro y medio del borde de la cinta para que esta quede mejor ajustada. Y ya, solo nos queda cerrar nuestra falda por el lateral. Para eso, enfrentamos los derechos del tejido y prendemos alfileres a lo largo de la abertura lateral que tenemos y cerramos nuestra falda por medio de una puntada recta a medio centímetro del borde. Una de las cosas que más me gustan de este tejido de malla y del de tulle es que no necesita hacerse dobladillo en el bajo de la falda porque no se va a deshilachar. Así que, con esto, ya lo habríamos terminado. ¿Qué os ha parecido este nuevo vídeo? Ya veis que no os mentía. En tan solo unos pasos tenemos una nueva falda para nuestro armario por muy poco dinero. La que yo me he hecho me ha costado exactamente 7 euros. Si os animáis a hacer esta falda de tulle, hacéos una foto chula para que yo pueda verla y etiquetadme con el hashtag CosturaSecret para que yo esté atenta. Muchas gracias por visitar mi canal y os espero por aquí la próxima semana.